Esto fue lo que contestó Barato. Escuchemos, por favor. Para la realización del trabajo de Odebrecht, los trabajos de construcción que se llevaban a cabo durante la presencia suya como superintendente, tanto para poder hacer la difusión del trabajo, como por ejemplo estas reuniones sociales, ¿Ustedes contrataban la participación de periodistas televisivos y o radiales que pudieran hacer promociones y campañas de difusión del trabajo de Odebrecht en Perú? Sí. ¿Las contrataciones eran con empresas únicamente periodísticas o con periodistas específicos? También. Con periodistas específicos también. ¿Podría decirnos, en función de lo que recuerda, con qué periodistas trabajaba Odebrecht, por ejemplo, para poder llevar a cabo estas labores? Oiga, yo en verdad que nunca traté directamente el asunto. Había una gente nuestra que estaba responsable por la relación con la imprensa y todas estas historias. Y más bien quien podría responder esto es el señor Raimundo Serra. Yo no he estado con ningún periodista en ese sitio. Pero por el tiempo que usted llevó trabajando aquí en el Perú como superintendente, debe haber tenido relaciones seguramente con algunos periodistas, políticos, etc. Sí, sí, había mucha relación con muchos periodistas. Claro que sí. Entonces, le voy a preguntar, ¿conoce usted al señor Gustavo Mome, por ejemplo? Gustavo Mome. Sí, he estado dos veces en su canal de televisión. Ya. Cuando estábamos justamente presentando la empresa y todo eso. ¿Qué relación de amistad o relación profesional tenía usted con el señor Gustavo Mome? No, no tenía una relación. Gustavo Mome es de la República. De la República, claro. Sí, no me acuerdo de haber tenido una relación. He estado con él dos veces o tres en algunos eventos sociales. No, no. Pero no tenía una relación. Correcto, correcto. Entiendo. ¿Conoció usted, por ejemplo, al señor Gustavo Gorriti, el emboje? Sí, sí. Conocí al señor Gustavo Gorriti. ¿Ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Mome, por ejemplo? No creo que hayamos trabajado con él. Ni con el señor Gustavo Gorriti. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, al contrario. Ya. Las personas que siempre criticaban la empresa, siempre... Doctor, disculpe, ¿podría, por favor, mencionar cuál es la pertinencia de esas preguntas de la defensa para la investigación? Porque no se está siguiendo la investigación al respecto de periodistas. Por favor, doctor fiscal. Claro, con gusto. Obvio, ya una de las abogadas interviene y dice, oye, señor, pero me puede preguntar. ¿Por qué está preguntando estas cosas? El abogado de Monteverde y Carmona, prófugo de la justicia, acusado del abogado de dinero, que recepcionaron en el Perú, a través de empresas y en offshores en Panamá, dinero destinado de Odebrecht para pagar coimas. ¿Quiere saber quiénes son los periodistas, no? Bueno, la defensa puede preguntar lo que quiera, pero está clara la respuesta del señor Barata. O sea, son personas que más bien obstruyeron nuestro trabajo. Eso es lo que dice.